Buenas tardes y bienvenidos a mi canal de videos, Las Pequeñas Maravillas de Alma. Hoy es sábado 17 de abril, creo, de 2021. Y este borda conmigo será con uno de los proyectos que comencé el año pasado. Creo que este lo comencé a principios de febrero. Este es el diseño completo. Que son mis villanas de Disney. Y pues como ven, apenas voy en la primera. Voy en, estoy guardando la Reina Malvada de Blancanieves. La tiendita de Etsy en que encontré ese diseño se llama Zana Cross Stitch. Nada más que no me gusta promover su tiendita. Ya que después de que le compré varios diseños, me di cuenta o encontré varios diseños robados de Tilton Crafts. Y pues yo siempre, cada quien, no, o sea, cada quien hace lo que, lo que le guste, lo que estén a gusto o cómodos haciendo. Yo siempre he respetado las leyes, los derechos del autor. He hablado varias veces sobre ese asunto en mis videos. Entonces, una vez que me di cuenta que este, que este dueño, este, no sé, la dueña de la tiendita de Etsy, pues no estaba respetando las leyes del autor. Pues decidí que no, no iba a promover su, su tiendita. O sea, y pues no, no le he comprado más diseños. Y cuando muestro esta costura, no, no pongo el enlace, o sea, como mencioné, no quiero promoverla. Pero, pues ahí está, si ustedes están interesados, pues pueden, pueden ir a conseguirla. Pero bueno, como siempre, pues quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo y apoyando desde que comencé a hacer estos videos en español. Y si es la primera vez que visitan, pues bienvenidos. Espero que pasen un ratito agradable. Decidan quedarse, decidan, consideran regresar la próxima semana para ver mi video de los avances de mis costuras. Y pues, sobre todo, suscribirse al canal y seguir acompañándome aquí. Este diseño lo comencé a raíz de que en uno de mis grupos de los desafíos de Punto de Cruz, el tema fue una serie de libros que estaba basada precisamente en, como lo, el, fueron historias de orígenes. O sea, los orígenes de cada, no cada, pero, no todos, pero, pero varios villanos de Disney. Y dio la coincidencia de que hubo un libro por cada, cada una de estas villanas. El primer libro que salió fue precisamente La Bruja, La Reina Malmada, Malvada. Luego hubo uno de La Bestia, de La Vida y La Bestia. El tercero creo que fue de Úrsula. Luego salió Maléfica. Y luego, hasta julio fue cuando salió un libro nuevo de Cruella de Vil. Entonces dije, pues, ah, qué padre. O sea, yo muy, muy, muy inspirada y muy emocionada dije, pues voy a abordar, o sea, en lo que estamos leyendo cada libro, pues voy a abordar cada villa. Pero por supuesto que eso no, no sucedió. Porque estábamos cambiando de libros cada, quiero decir cada mes. Entonces, estábamos turnando entre otra serie de libros también. Entonces, técnicamente tenía que hacer cada villana en dos meses. Y pues cada, cada una de estas acciones tiene 16 mil puntadas. Entonces, sí va a estar difícil. Y por supuesto, pues como verano. Ni siquiera voy a terminar, apenas voy terminando la primera. Pero tengo esperanza, sí, sí quiero terminar la de este año. Inclusive ya quiero comenzar la siguiente sección. Sí quiero comenzar la siguiente villana, la Úrsula, creo que es. Lo bueno es que sí es compatible con Pattern Keeper. Entonces, sí es fácil bordar en esta. A pesar de que tiene mucho confeti. Y como me verán, pues no, aquí a lo mejor pueden ver todos los tonitos diferentes de grises. Inclusive, o sea, esta línea, o sea, no es una línea fija así, negra. O sea, tiene, mira, pueden ver ahí los moraditos. Tiene un chorro de, un chorro de confeti. Entonces, sí, a veces da flojeritis trabajar en esta. Pero, el día de hoy voy a tratar de hacer los colores sólidos. Aquí, pues sí estoy terminando porque estaba en esta sección. La última vez que está, que bordé en ella. Pero sí voy a hacer aquí más de los tonos azules. Ay, voy a tratar de no... Disculpen si estoy fuera de la imagen. No me había dado cuenta. Pero sí, espero que todos estén bien, como siempre. Espero que se encuentren sanos y salvos. Aquí todo bien, gracias a Dios. Mi novio y yo ya conseguimos nuestra primera vacuna, gracias a Dios. Y a pesar de que a él lo vacunaron una semana antes que yo, nuestra segunda dosis va a ser, van a ser la misma semana. O sea, él lo tiene, creo que un jueves. Y yo lo tengo el día siguiente, no un viernes. Entonces, a ver cómo nos va. Pero todo bien, ahorita todo... Sí, yo creo que por eso también estoy batallando aquí. Sosteniendo el bastidor. Porque el brazo sí lo tengo un poco dolorido. Pero aparte de eso, nada. Nada de síntomas, gracias a Dios. Ok. Marco aquí lo que llevo. Ok. Este año, no sé si ustedes participen en este evento. Pero este año será el último evento oficial de Stitch Mania. Stitch Mania. En el que originalmente, el evento empezó en el 2015. Entonces, creo que originalmente se trataba de comenzar 15 cosas nuevas en mayo. Hay personas que hicieron 31. O sea, empezaban un proyecto nuevo cada día. Pero, pues, cada quien hizo su propio, lo hizo a su manera, ¿no? Al fin de cuentas, se trata de esforzarte a hacer algo diferente. O sea, que... O sea, que... O sea, que... Trates de hacer algo para... O sea, que sí cueste. O sea, que sí cueste esfuerzos. Y que sea diferente a lo que haces normalmente. Hay personas que hacen... O se enfocan en una sola costura en todo el mes. Hay personas que comienzan, comienzan muchas, muchas cosas. Hay personas que trabajan, que trabajan en puros proyectos que llevan en manos, entre manos. Pero, por lo general, pues, es más la emoción. O sea, para mí que siempre es más emocionante ver lo que están planeando las personas. Y luego ya en el transcurso del mes, pues, hay veces que sí logran sus metas y hay veces que no. Y, pues, los que crearon ese grupo, los que crearon ese evento, anunciaron a principios de año que iban... Que ya no lo iban a hacer. El grupo lo iban a cerrar. O sea, lo iban a... Como que uno puede guardar grupos en Facebook. O sea, ya es como que los... Lo quitan. O sea, uno ya no puede subir fotos, ya no puede participar así en el grupo. Entonces, anunciaron que iban a tener un último evento en mayo. Pero que a principios de junio ya iban a cerrar el grupo. Porque, pues, fue mucho. Los pobres, pues, pensaron que... Nunca pensaron que iba a tener tanto éxito. Entonces, se encontraron con un grupo más grande de lo que habían anticipado. Entonces, muchas personas, pues... Y luego, pues, ese grupo también tiene... No es que tenga fama. Pero... Es uno de los pocos grupos de punto de cruz. Por lo menos en los que participo. Creo que es el único, de hecho, en el que uno puede hablar de lo que sea. O sea, no nomás tiene que ser de punto de cruz. Entonces, por supuesto que en los últimos años, pues, sí, se ha hecho muy política la cosa. O sea, hablan de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Y, pues, otras cosas, ¿no? Y, pues, eso... O sea, entiendo, pues, que hay personas que sí les gusta hablar de eso. Pero más que nada, o sea, sin falla, pues, se peleaban, ¿no? Y se ponía fea la cosa. Se insultaban y todo. Entonces, casi, casi todas las veces que empezaban a hablar de eso. Pues, alguien tenía que borrar el post. O uno de los administradores tenía que bloquear a personas. O sea, siempre, siempre sucedía eso. Entonces, yo creo que ya como que, como que ya no, no, no querían lidiar con eso. O sea, no tenían el tiempo y la energía para seguir administrando ese grupo. Entonces, pues, sí, este será el último, el último evento. Yo no voy a, pues, como no puedo empezar cosas nuevas. Uy, me equivoqué, perdón. Como no voy a, no puedo empezar cosas nuevas, pues, no voy a participar de esa forma. O sea, no voy a empezar cosas nuevas. Pero sí voy a seguir trabajando en mis proyectos. Lo que quiero hacer es, quiero hacer como una lista de los proyectos que estoy por terminar. Y, pues, tratar de terminarlos. Uno de ellos es mi costura de Bilbo, por supuesto. No la tengo yo, creo, aquí conmigo. Pero, pues, si han visto mis videos, pues, ya saben, ¿no? Esa, esa costura la comencé a principios de enero. Y, igual, tenía esperanzas de terminarla antes de que se acabara el año, pero, pero no sucedió. Entonces, sí quiero terminarla cuando antes posible. Eh, en esa costura estoy a punto de terminar el bordado en sí. O sea, las puntadas. Entonces, lo que quiero hacer, espero poder hacerlo, es, eh, terminar las puntadas. Me quedan dos mil. Me quedan dos mil puntadas por hacer. Con permiso, no, que termino mi, mi laza. Ah, tengo dos mil puntadas por hacer. Entonces, espero poder terminar esas dos mil puntadas en este mes, en mes de abril. Y, luego, en mayo, ya encargarme de agregarle todos los detalles y terminarla ya antes del mes. Ah, otra costura, eh, otra costura que estoy a punto de terminar es mis flores de la galaxia, que, igual, la, la empecé el año pasado. Y, esa, creo que me quedan unas tres mil puntadas por hacer, más o menos. Y, esa no lleva nada de alineado, no lleva nada de detalles. Entonces, una vez que termine las puntadas, ya, eh, termina el diseño completo. Entonces, yo creo que será fácil terminar esa también. Ah, qué colores hacemos. Ok, vamos a usar este. Este azul. Pero, pues, sí, esas, esas flores también son, son bastante fáciles porque no es cobertura total. No es como estos diseños que es, es una puntada por, o sea, son, todo está cubierto. Eh, tiene bastantes espacios vacíos. Entonces, también por eso se va rápido. Entonces, espero, espero poder, eh, terminar esa. Luego, otra costura que estoy a punto de terminar también es mi bandera de la jorda del juego de World of Warcraft. Que, igual, también, esa no, no lleva nada de detalles, nada de alineado. Entonces, una vez que termine las puntadas hechas, ya, también, está, ya está listo. Y, pues, con esa, eh, no, no, no me entusiasma tanto trabajar en ella porque la ves, bueno, no la ves, pero, no la ves pasado. Pero, pues, cuando, cuando lo estaba bordando y lo que lo estaba bordando, me equivoqué. Y, tuve que arreglar, o sea, tengo, ni siquiera pude arreglarlo porque estaba, era demasiado tarde. Pero, a fin de cuentas, toda la, me quedo choca. Fue lo que pasó, me quedo choca. O sea, entonces, sé que en lo que estoy bordando tengo que mantener eso en cuenta. Y, al, al fin de cuentas, tengo que tratar de arreglarlo, o sea, la orilla tengo que cambiarla para que, para que siga quedando bien. Entonces, eso va a tomar, eso, sé que va a tomar, o sea, mucho pensar. Entonces, a veces que no, no quiero trabajar en ese. Pero, sí, sí he bordado en ella esta semana. Ah, le estoy diciendo para unos, unas tareas. Y, pues, igual, o sea, si, si quiero terminarla ahora en mayo, pues, tengo que, tengo que asegurarme que, sí tengo, o sea, que no tengo que hacer ocho mil puntadas en ella, pues, o sea, es como, o sea, tengo que asegurarme que la cantidad que me quede, sí es relativamente fácil de hacer en un mes. Porque, si no, pues, no va a suceder. Aparte de esas tres costuras, obviamente, quiero terminar, disculpen. Bueno, obviamente, quiero terminarla de Winnie Pooh, que se le estoy diciendo a una amiga que está a punto de tener bebé. Esa ha sido mi enfoque, sí va a ser mi enfoque todo este mes. Entonces, estoy procurando trabajar en ella más, más seguido. O, bueno, no, no es que más seguido, pero por más tiempo cada día. Porque, pues, ya, ya va a nacer ahora en mayo. Entonces, quiero asegurarme de que sí terminé relativamente rápido para, al fin de cuentas, nomás agregar la información del bebé. La fecha de nacimiento y el peso y así. Y luego ya regalárselo lo antes, lo más pronto posible. Porque ya, en el pasado que he hecho esos, esos diseños, siempre se los doy meses y meses después. Pues, una prima, por ejemplo, tuvo, tuvo bebé en febrero. Y, bueno, o sea, igual también es porque, pues, no viven aquí en California, viven en México. Pero, pues, nació la bebé en febrero y no le logré dar la costura terminada hasta diciembre, que fuimos a visitarlos para las fiestas navideñas. Entonces, el, el peor de los casos fue con, con mi hijada. A ella se lo, se lo regalé como regalo de cumpleaños. O sea, cuando cumplió un año, le di esta costura que según esto era para, para cuando nació. Entonces, esta vez dije, no, esta vez sí quiero, sí quiero hacer, o sea, regalársela a tiempo, pues, ¿no? O sea, para que quede como regalo de, pues, de nacimiento, no, de cumpleaños, de nacimiento, no sé cómo se diga exactamente. Pero, bueno, y esa costura sí, o sea, sí, antes como que no, no pensaba que, que le iba a terminar a tiempo. Porque se me hacía grande, o sea, se me hacía, que me faltaba mucho. Pero, ya me estoy acercando al final con esa costura también. Entonces, yo creo que sí, sí voy a, sí voy a poder terminarla. Y, aparte de esa, ¿cuál otra? Pues, siempre voy a seguir trabajando en Hogwarts. En Hogwarts lo que quiero hacer es seguir haciendo dos mil puntadas cada, cada semana. En abril, sí, o sea, sí, sí estoy, sí estoy logrando hacer eso. Llevo cuatro mil hechas y ya estamos en la segunda, pues, no, la segunda semana de abril ya. Está por terminarse, entonces, creo que sí puedo seguir haciéndolo. Porque no me quiero quedar atrás. No quiero, no quiero dejar de bordar en ella en mayo. Porque luego sé que en junio y en julio voy a estar de remate, tratando de compensar, de bordar todo lo que no borde en un mes. Y un mes hace mucho tiempo. Ok. Pero, pues, sí, aparte de eso, aparte, no sé, como si no llevara ya varias costuras en mente. Creo que ya, o sea, creo que ya con eso ya, ya, ya basta. Lo que voy a procurar hacer es enfocarme en una en una. Bueno, aparte de Hogwarts, ¿no? Hogwarts siempre voy a bordar en ella. Pero sí me quiero enfocar de una en una. Empezando por la de Winnie Pooh. Entonces, si es que no termino la de Winnie Pooh ahora en abril, esta será la primera en terminar. Y luego ya le seguiré con otras costuras. Pero sí, esa es prioridad. Aquí estoy tratando de enfocar aquí bien. No sé si pueden ver bien. Me mencionó, me dejaron un comentario, pero fue en el video de inglés. Me dejaron un comentario diciendo que quería ver, querían ver exacto, cada puntada exactamente. Pero, pues, el último video que hice, lo hice con una costura en una tela que era de 25. Este es de 18. Es Aida 18. Que, perdón, también siempre se me olvida mencionar los materiales. Pero, pues, en una tela de 25 es más difícil todavía que se vean las puntadas individuales. Y yo, pues, estoy haciendo todo lo posible. Pero, pues, si lo acerco más, si me acerco más, voy a andar chocando contra la cámara cada ratito. Pero, sí, voy a procurar mencionar los materiales. Porque, lo... Cuando empecé a hacer los videos, sí los mencionaba y sí decía que, pues, que eran mis favoritas. Pero, pero ya en el transcurso del tiempo ya casi no lo mencioné. Entonces, voy a tratar de regresar a ese hábito. Pero, sí, todo, todo bien con el desafío que estoy haciendo de no empezar nada. Igual, también estoy tratando de no comprar nada este año. Igual, pues, no, o sea, no... No tengo tanto... Tanto dinero o tanto... Pues, sí, o sea... No es que no tenga tanto dinero, pero tengo otras cosas por hacer. Más que nada ya me estoy enfocando en los estudios, entonces... Pues, sí, no, no... Necesito... Procuro no comprar nada que no necesite. O comprar. No más lo que necesite. Entonces, pues, sí, o sea... Y la verdad es que se me echo... Sí se me echo fácil. O sea, porque, pues, como tengo tantos hilazas también así extras. Si se me acaba un color, lo más probable es que sí tenga más. Igual, pues, sí tengo una lista de hilazas que no tengo. Pero, pues, normalmente con los diseños estos de cobertura total, pues, si no tienes un color, igual puedes bordar el resto de los colores, ¿no? O sea, no es como que... No puedes seguir uno bordando si no tienes ese color. Entonces, no más le sigo adelante con los demás y ya. El único que sí me está molestando es el paraíso del lector. Porque en ese sí tengo una sección... Pues, no bastante... No es grande, pero, pues, en comparación al todo el confeti que tiene ese diseño, parece que sí es una sección grande. Y no tengo de ese color. Entonces, tengo que... Bueno, a lo mejor sí lo tengo. Porque lo... Lo que... Lo que hice mucho tiempo es... Como empecé a comprar varias hilazas. O sea, compraba un hil... Un set individual para cada... No tomo un set completo, pero... Compraba todas las hilazas para cada costura. Entonces, aunque ya tenga el color... Lo volví a comprar. Y luego... En lo que pasó el tiempo, pues, no... No me gustó hacer eso. No sé por qué no me gusta tener... No me gusta tener... Más de uno del mismo color. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que... Como que hubo un tiempo en el que... Hacía como que de los dos. Entonces, el otro día que bordé en una costura que hace rato que no bordaba en ella... Encontré un chorro de colores ahí. Y... Pues, sí, dije... Ah, pues, a lo mejor aquí están varios colores que no... Que no encuentro. O que según yo ya no tengo. Se me olvidó. Se me olvidó que... Que todavía los tenía ahí. Y, pues... A lo mejor... A lo mejor ya no... Ya no tengo que ir a comprar más. Pero... De patrones y demás, pues, ya no he comprado tanto. Sí tengo un gift card de... De un sitio que se llama 123stitch. Que, pues, es bastante barato. Creo que es uno de los lugares más baratos que se puede comprar uno... Materiales de punto de cruz. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. No sé cuánto cueste el envío... Internacional. Pero aquí... Doméstico, pues, sí es bastante barato. Entonces, tengo un gift card. Entonces, digo... Pues, bueno. A lo mejor compro unas cuantas telas. Entonces, me gustaría comprar telas teñidas para uno de mis proyectos. Mis mirabilias y demás. Y, aparte, pues, también unos cuantos patrones. Porque han salido varios... Precisamente mirabilias y las... Vela Filipina. Que es parecido a las mirabilias. Que me gustaron mucho. Entonces, sí me gustaría... Comprarlos. Pero... Aparte de eso, pues, no. Todavía no... No... No he... No he empezado nada tampoco. Entonces, sigo bien. Sigo bien. Y para mí que sí. Voy a seguir. Siguiendo bien. Todavía no... No tengo... Como tengo tantas costuras ya comenzadas. Pues, no. No me dan... No me dan las ganas de... De... Empezar cosas nuevas. Y... Estoy tratando de asegurarme que estoy contando bien todo también. Disculpen... Disculpen el silencio. En este... En este diseño... Es... Lo... Lo cortaron en cuatro... En cuatro partes. O sea, no es... El gráfico no tiene... Los... Las cuatro... Villanas juntas. Es uno por uno. Y... Este borde también será... Como verán aquí tiene un borde negro. De dos puntadas negras. Entonces, también va a estar de este lado. Pero ese lado no lo quiero hacer hasta que ya termine... Uy... Eh... Hasta que ya termine Úrsula. Entonces... Porque ella también tiene mucho blanco del otro lado. Entonces... No sé. A mí siempre... Siempre me dan... Me dan miedo de que el negro... Como que se... Se pase a los otros colores. Entonces, procuro hacerlo hasta lo último. A menos que no pueda evitarlo. Entonces... Y este... Este diseño sí tiene... Pues obviamente sí tiene bastante negro. O sea, todas... Todas tienen negro. El... 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 Ella pues... Puro negro. Su ropa es puro negro. Su ropa también es puro negro. Casi casi. Ella pues su cabello también es puro negro. Mucho, mucho negro. Porque pues ya saben... Ella me encanta tanto bordar el negro. En el castillo de Hogwarts todavía tengo yo creo que unas 16 mil puntadas por hacer. Bueno, no. A lo mejor ya es 15 mil. Pero sí sigo teniendo bastantes puntadas que hacer en... En... En el color negro. Y pues ya chole. Pero bueno. Sí me compré el... El cuno. Que venden de... De... Puro negro. Y me compré el grande. Entonces espero que... Que ese sí me... Sí me dure bastante. Si no, pues compraremos otro. Porque al fin de cuentas es mejor comprar ese cono. Que comprar... Mil y un... Y lazas, ¿no? No individuales. Del... Del mismo color. Porque eso pues... A veces me fastidia. O sea, porque a veces que precisamente... Que nomás necesito... Esto fue antes... Antes de que comprara el cono. Pero pues nomás necesitaba... Una hilaza o dos. Del negro. Y iba yo a la... A la tienda de manualidades. Y... Vacíos. O sea, alguien compró todos, todos, todos. Del... Del... Y pues... Si necesitas tantos... Pues al fin... Sale más... Económica... La cosa. Si... Si compras un cono. Oye... Aquí apenas sale... Sale la imagen. Y eso pasa con varios colores también. Con el blanco. Hay veces que con... Los colores así más comunes. Pues, ¿no? Hay veces que los cafés también ya están agotados. Y pues igual siempre pienso lo mismo. O sea, si alguien necesita tanto de un solo color. Pues sale mejor comprarse el cono. Lo venden... Creo que en colores azules. Pues no sé. Tienen varias opciones. No tienen un cono para todos los colores disponibles en el DMC. Pero lo tienen para los más populares. Tienen creo que uno de los morados. El 550 creo que es. Tienen varios tonos azules. Tienen amarillos. Tienen varios. Aquí... En... En mi caso. Aparte del negro. No necesito... Tanto de un solo color. A lo mejor del blanco. Pero... Del blanco ya... Ya tenía. Estoy usando... Para mi costura de blancanieves. Que también uso mucho blanco. Estoy usando el blanco que me sobró de una costura que hice hace tiempo, que fue un kit de Dimensions, en el que, no me acuerdo, ah, fue una bota, fue una de las botitas así de, de Navidad. Que eran dos ositos polares, y pues estaban en nieve, entonces era puro, puro, negro, blanco, y de ahí sí me sobró bastante, entonces eso es lo que estoy usando para esa costura, para ya acabar con ella. Pero igual yo creo que, si no fuera por eso, sí hubiera comprado un cono, porque es bastante blanco lo que necesito hacer para, para la Blanca Nieves. Ok, yo creo que aquí lo dejaremos por el día de hoy, un poco más corto de lo normal, pero, pero sí quería pasar un ratito con ustedes. Igual si tienen temas, siempre, siempre menciono lo mismo, pero si, si tienen temas, si tienen sugerencias en costuras que les gustaría ver, pueden dejar un comentario. Porque yo, pues a veces trato de buscar preguntas así, he hecho varios videos con así como que preguntas, preguntas así de reflexión, más personales, no necesariamente es de punto de cruz. Igual también a veces sí hablo de temas de punto de cruz, pero, pero pues sí, si, si, si les gustaría que platicara de algo en particular, me pueden, me pueden dejar sus sugerencias ahí en un comentario. Dejaré también, pues, dejaré también, pues el enlace para mi cuenta de Instagram, como siempre, por si me quieren seguir por ahí. Y el enlace para el Buy Me A Coffee, en el que, si les gustaría donar y apoyar, pues también se los agradecería mucho. Obviamente no, no es obligatorio, pero está ahí por si, por si se les ofrece. Pero bueno, pues, sí les agradezco mucho el tiempito que pasaron conmigo. No lamento si está un poco más, un poco más chocado de lo normal. Estoy tratando de, de acomodarme de tal manera que no me dola tanto el bracito. Pero bueno, decimos un poquito de, de su capa aquí, de los azules. Como siempre, espero que pasen un fin de semana bonito, que tengan una semana productiva. Y como siempre, que encuentren el momento de hacer lo que les traiga alegría. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.